Ingrata mujer, que hiciste con mi amor Mujer ingrata, sin corazón, desengañado sin tenerme compasión Mujer ingrata, sin corazón, desengañado sin tenerme compasión Yo te quería, fuiste tu infiel, pero nunca olvides que me las pagarás Ingrata mujer, perdida infiel Yo te quería, fuiste tu infiel, pero nunca olvides que me las pagarás Ingrata mujer, perdida infiel Tú me decías que me querías y me mentías horriblemente Hasta que un día me convencí que me engañaba, ay pobre de mí Tú me decías que me querías y me mentías horriblemente Hasta que un día me convencí que me engañaba, ay pobre de mí Tú cantarás, yo lloraré, pero nunca olvides que me las pagarás Ingrata mujer, perdida infiel Tú cantarás, yo lloraré, pero nunca olvides que me las pagarás Ingrata mujer, perdida infiel Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh , oh Mujer ingrata, sin corazón, desengañado sin tenerme compasión Mujer ingrata, sin corazón, desengañado sin tenerme compasión Yo te quería, fuiste tu infiel, pero nunca olvides que me las pagarás Ingrata mujer, perdida infiel Yo te quería, fuiste tu infiel, pero nunca olvides que me las pagarás Ingrata mujer, perdida infiel Tú me decías que me querías y me mentías horriblemente Hasta que un día me convencí que me engañaba, ay pobre de mí Tú me decías que me querías y me mentías horriblemente Hasta que un día me convencí que me engañaba, ay pobre de mí Tú cantarás, yo lloraré, pero nunca olvides que me las pagarás Ingrata mujer, perdida infiel Tú cantarás, yo lloraré, pero nunca olvides que me las pagarás Ingrata mujer, perdida infiel Y como dijo mi abuelita, el que río último, ríe mejor No me olvides ¡Eso, sí, 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 sí!